Bueno, se estrena hoy mi sobrino como camarógrafo del parche. Esto es una concentración motera, ¿no? Una concentración motera. Esto es una concentración motera, esto es la moto que yo vengo. La Saúl 750. Llamo, se toma. Dale, dale pa' allí. Dale, dale. Estamos despejando. Este tiene estilo, ¿eh? Es guapa. Está guapa, chaval. Sí, más mucho de la pinza y todo. Freddy, nos vamos. 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 No, no, que vayan. Luego nos buscamos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. y 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